El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le damos un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de viernes y para el fin de semana, sábado y domingo 15 y 16 de mayo. Vea lo que tenemos el día de hoy. Al frente número 56 sobre el sureste y el Golfo de México habrá nublados con precipitaciones que podrían llegar a ser fuertes en todo lo que es el noreste, el centro, el sureste y la península de Yucatán. Esto es para el día de hoy. También el centro, incluyendo la capital del país, con precipitaciones con actividad eléctrica. Para el día de mañana, mañana sábado, este frente pierde un poco de intensidad, pero sigue estando sobre el noreste, el Golfo de México y el norte de la península de Yucatán. Seguiremos con nublados y precipitaciones de fuertes a muy fuertes en Coahuila, Norte, Tamaulipas. Esperaremos algunas también de fuertes a muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y el estado de Chivas. Y no se diga todo lo que es el centro, el oriente y la península de Yucatán con precipitaciones este mismo sábado. Actividad eléctrica, desde luego que habrá caído de granizo. El viento de hasta 70 kilómetros por hora con algunas tolvanelas en Baja California, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para el domingo, el domingo este mismo frente se desplaza hacia la península de Yucatán con esas características de estacionario. Nublados con precipitaciones para lo que es el sureste y la península. Serán lluvias muy, muy, muy ligeras y seguirá el viento dando lugar a algunas tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También esperaremos algunas precipitaciones fuertes a muy fuertes, principalmente en el estado de Chiapas. Ocasionalmente fuertes en Guerrero, Oaxaca, en el estado de Veracruz, en lo que es Puebla, en Tlaxcala. En fin, y algunos puntos del centro de nuestro territorio. En cuanto a lo que es la condición de temperatura, vea usted, temperatura para este fin de semana la máxima de 35 a 40 grados Celsius. Baja California, Sonora, Tamaulipas, Solís, Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo. Para el domingo 16, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Solís, Potosí, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En fin, se extiende realmente la onda cálida en buena parte de la República Mexicana. Para la Ciudad de México, estamos esperando para este sábado y domingo que siga la nubosidad, cielo de medio nublado a nublado, de hecho el sábado nublado la mayor parte del día, medio nublado a nublado el domingo, con precipitaciones que pueden llegar a ser, bueno, pues para este sábado de ligeras a moderadas, igual condición para el domingo, pero con actividad eléctrica y posible caída de granizo. La temperatura mínima por la mañana de estos días, 13 a 15, 13 a 15, 23 a 25 y 24 a 26 el domingo. Esto es para la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.